un millón por día a mirar los muchachos yo no me fijao que tiene cornetado te traje los dos malditos locos de verdad ellos te van a cantar algo y el loco lo va a traducir claro Y yo tengo André, mi barriga se desayuna Equipicao, soy pegao, chipico, yo piquitao Aquí conseguí bichini, la pintura montaigrao Equipicao, soy pegao, chipico, yo piquito, poquitavo Aquí conseguí bichini, with nobody can sentao Son pepecao, son pepecao, porque el tipo resacao Tamo conseguí bichini, el RRD que tamo activao San piquitao, si bien pegar, quiero sopa, tal vez sacao Tengo pelo, con la peluca y tal a la gente va a sopujar Pelo, 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 pelo Pelo, 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 pelo Ella quiere comer carne, ella quiere comer cocote Ella quiere que la agarre por el palo, y quiere la pared a choque Ella quiere la leche por pegote, regarse del pan de llave salvo Si te revela que yo hago una vela, que tengo goblan mucho Como una piscuela Como una piscuela Pero 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 del acuerdo para pero 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 dan los cueros para lograr no Oh. Pelo, pelo. Pelo, pelo, do lo cuero. Y pelo, pelo. Pelo, pelo, do lo cuero. Pelo, pelo, pelo. Son dos veces. No hay que suene, no hay que chas. Prendelo, prendelo, prendelo. Hay que prenda. ¿Qué prendas aquí? ¿Qué prendas aquí? El pelo, pelo, pelo. ¿Qué prendas aquí? ¿Qué prendas aquí? El güey le ha sacatado. Todo se aguarda. Se va a ser ratito. Bien, listo. ¿El tuyo? El tuyo es obrísimo. No, un millón de pesos. Un millón de gente. No quiero que los que me sigan viendo todavía. No, no hay nada. Ni que bloquee bien. Es una pila que me da por sí. Y el güey está mandando a reportar. Reporte esa cuenta. Está reportada. Vamos a pasar la voz. Vale. La voz, a ver. Oye. Ella quiere comer carne, quiere comer cocote, quiere que la agarre por el pelo y que la parela choque. Ella quiere comer carne, quiere comer cocote, quiere que la agarre por el pelo y que la parela choque. No, ¿todo bien? No. No, ¿todo bien? No. Ella quiereni Digueve常 en direction. No, no. Se la veo en el arrisco. Ella te empote. No. No, no. Se la veo en el sarrito y ya te empote. No, no. Se la veo en el sarrito y ya te empote. ella quiere la leche por pego te quiere pegarse de la botella ella quiere la leche por pego te quiere pegarse de la botella ella quiere la leche por pego te pegaste pegaste del bote y que le salga un bigote ella quiere la leche por pego te pegaste en el gaso del ponte ella quiere la leche por pego te pegaste del ponte y que le salga ella quiere la leche por pego te pegaste del ponte y que le salga un bigote ahí sí nunca el pelo pero creo que a la hora a la hora un pelo pero pero choque por pego te bote ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!